El Ministerio de Defensa ruso publicó un video que muestra el primer lanzamiento de prueba pública de un misil hipersónico Avangard en la base aérea de Dombarovsky en la región de Orenburg. Avangard es invencible para los sistemas de defensa aérea y de misiles actuales y futuros de un enemigo potencial. Este es un gran éxito y una gran victoria. El lanzamiento de prueba fue realizado por el equipo de combate de la formación de fuerzas de misiles estratégicos de la región de Orenburg en los Urales del Sur y alcanzó un objetivo esperado en un sitio de prueba en la península de Kamchatka. La distancia entre la región de Orenburg y Kamchatka supera los 6.000 kilómetros. Con información de la oficina en Moscú, Rusia, Noticias Xinhua.